Conforme al plan de negocio puedan ellos tener la rentabilidad de una inversión de 60 millones. ¿Ya hay nombres? Hay varios prospectos, hay interesados, como yo me he comprometido en su momento oportuno. Estamos ya constituyendo el fideicomiso del Ayuntamiento de Guadalupe. Vamos a hacer una convocatoria para quien quiera adquirir acciones. Porque hemos hablado de que será de manera abierta, pública y totalmente transparente. ¿Para que nos hable cuántos participantes o por quiénes? Bueno, se exhibieron 12 paellas, 12 diferentes tipos de preparación de estilos de paella. Decíamos que íbamos a recortar el listón a las 3 de la tarde y ya vemos que 8 o 9 ya terminaron. A ver si nos toca algo. Vemos que es lo que la gente de Guadalupe necesita. Ustedes han sido testigos partícipes cuando hicimos aquí en el Festival del Queso Pan y Vino, el Guadalupe Adventor en la Zacatecana. Son actividades de sano esparcimiento, como lo vemos, para reactivar la economía, el tejido social, que mucha falta nos hace. Muchísimas gracias. Buen provecho.